En este momento, justamente, yo diría, esta persona está tratando de tomar esa gran decisión de si quedarse por allá o venir a donde tú estás. Está entre dos aguas esta persona en este momento, pero te tengo una gran noticia. Así que te agradezco. Por favor, te invito a que mires el video y te darás cuenta de qué estoy hablando. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ustedes. Vamos a ver a quién le podríamos leer. Todo depende de la situación que se esté presentando y si te pueda resonar, si te identificas con la lectura. Vamos a ver. Visualiza a tu persona especial. Pregúntale realmente qué piensa hacer, qué siente, qué piensa, cuál sería posiblemente el resultado que quisiera hacer esta persona. Podríamos preguntar también qué posibilidades hay de que esta relación, en caso tal de que ya no esté esa relación contigo, ¿qué podría pasar? Es que hay posibilidades de una vuelta. ¿Qué pudo haber pasado también acá? Nos pueden decir, esa carta también nos puede decir eso, ¿no? Una carta que habla mucho. Tenemos también un consejo y de paso tenemos también para ti, unas cartas para ver cómo está tu energía y la vamos a utilizar, lo vamos a hacer con otro más. Empezamos primero que nada entonces con esta primera lectura para esta personita especial que, repito, es la que tienes en tu mente en este momento. Vamos a sacar la trama y vamos a ver qué trama hay, qué se presenta, qué nos quiere decir la lectura en todo caso, de qué tendríamos que hablar. Uy, mira, mucha esperanza hay acá. Uy, mira, esto está bastante maravilloso. Esto está formidable, yo diría espectacular. La trama habla de la esperanza. La lectura podría llamarse, el título de esta lectura sería la esperanza. Una esperanza que tiene esta persona sobre todo de que haya una mejora en todo. Es una persona que está muy esperanzada porque las cosas mejoren. Yo no voy a decir que a lo mejor esta persona no quiera seguir con su vida adelante. Es alguien que está procurando para sí misma que haya realmente una paz, que todo se arregle, que todo se acomode, que todo, que las cosas empiecen a marchar como tiene que ser, a encaminarse por el rumbo que tiene que ser. Y definitivamente en buena onda, así que te lo digo, con muchísimas buenas, buenos sentimientos, esta persona quiere lo mejor de lo mejor. Quiere lo mejor de lo mejor tanto para esa misma persona, para sí misma, como quizás para ti y para la relación. Pero vamos a ver qué tanta esperanza, por qué tanta esperanza de la parte de esta persona. ¿Será que está buscando quizás o querrá buscar quizás contigo una relación, una situación? ¿Será que ahorita esta persona está contigo y lo que desea es que esto sea lo mejor del mundo, que esto siga adelante? ¿O es una persona nueva que quizás tiene la esperanza de que en algún momento pueda tener una relación contigo? Bueno, ahí estamos en los tres tiempos, estamos en el pasado, estamos en el presente, también estamos en el futuro. Vamos entonces a ver acá a esa personita especial ya definitivamente, a ver qué es lo que nos dicen, ¿ok? Un momento, voy a acomodar aquí. Ok, me voy a poner así un poquito para no verme tan escondida. Ok, entonces vamos a empezar con la lectura de esa persona. Mira, pues, guau. Este es el consejo y vamos por aquí a ver qué otra cosa pasa. Mira, mira las cartas que han salido. Cartas definitivamente que te lo están diciendo de una vez. Yo quiero irte marcando aquí una situación. Esto te hablan y te dicen como consejo que esto quizás no va a ser tan rápido. Te lo voy a decir por qué no va a ser tan rápido. Esta persona está ahorita con alguien. Esa persona que tú estás esperando o esa personita del pasado aparentemente es un pasado. Será que ahorita, aunque sea un presente o quizás alguien nuevo, quien quiera que sea, ahorita está no disponible. No es disponible. Tiene alguien. Eso es lo que te quiere decir. Eso es lo que siente ahorita. Eso es lo que tiene que resolver. Por eso es que quizás vienen esas grandes esperanzas de que esto se termine de resolver. En definitivas, así como linealmente, como a grosso modo, como en palabras en mayúsculas, esta persona no está siendo muy feliz que digamos con esa otra persona. Aquí se ve que vienen muy probablemente no decisiones de la parte de esa persona con respecto a esta otra. No se ven decisiones de amor. Se ve que las cosas se pueden, que no están saliendo bien, que no le están saliendo bien a esta persona. Es alguien que quiere hablarte justamente de esa situación que tiene con esa otra persona. Es alguien que viene a darte como de, entre comillas, las quejas de lo que le está pasando con esta otra persona. En definitiva, te tengo que decir, yo no sé si tú estás, vuelvo y repito, con una relación en este momento y que esa persona tiene a alguien. No sé si tú estás en tres y dos con respecto a esa persona y no sabes realmente qué puede suceder. No sé si tú estás en la espera de que esa persona termine de resolver su situación, pero lo que sí te tengo que decir es que esta persona viene a hablar contigo sobre una tercera persona. Viene a hablar contigo sobre una tercera persona y tiene todas las esperanzas puestas de que esto se pueda, que pueda haber un nido de amor contigo. Esta persona tiene todas las esperanzas puestas en este resultado final y el resultado final que estoy viendo acá es nada más y nada menos que el nido de amor. Este es el resultado que hay para ti y con esa persona. Es cierto, también te lo digo, la carta del consejo, la advertencia te habla que esto no es rápido, que esto tarda, que esto es lento, que esto le hace falta un tiempo, que esta persona es mucho lo que tiene que hablar, es mucho lo que tiene que coordinar, son muchas las decisiones que tiene que tomar, pero sí viene a eso. El hecho de que tiene ciertos remordimientos, una persona que le remuerde un poco la conciencia al saber que tiene que tomar decisiones, son decisiones bastante fuertes, bastante duras con respecto a una tercera persona, pero parece ser que las esperanzas van hacia adelante. Y si estamos viendo que el resultado final es justamente este resultado, el nido de amor de nuevo, entonces, ¿qué te puedo yo decir? Veo acá ya como para ir finalizando un corte de carta, estoy viendo aquí ya el 10 de copas, significa la reunión de nuevo en familia, la reunión acá, mira, la reunión que tienen ustedes dos acá, definitivamente. Y eso es, yo diría, como dicen, por ley divina, esto se vuelve a dar porque se vuelve a dar. Puede ser, pudo haber sido una persona que podemos tener varios escenarios, puede ser una persona que se haya ido y se fue con alguien, y resulta que ahora viene con las quejas, viene a darte una definitiva, viene a decirte exactamente qué es lo que está pasando en su situación, que verdaderamente no ha habido, no hay ninguna decisión a tomar, que se siente bastante contrariada, que en verdad se equivocó, que no debió haber pasado lo que pasó, y viene con la esperanza. También podríamos estar hablando qué es lo que más me resuena, lo que más me resuena, una relación que tú tuviste o que has tenido con una persona que tenía otra persona, y tú has estado esperando desde hace rato una, digamos, una decisión firme y contundente de la parte de esa persona, bien sea para que venga a donde tú estás, o bien sea para que siga adelante con su relación, tú quedas como decir en stand-by por el momento, tú quedas ahorita, yo siento que tú estás ahorita como esperando la decisión que va a tomar esta persona, pero te tengo la mejor de las noticias, esta persona aquí mira el resultado final para contigo, estamos viendo el nido de amor definitivamente formado. Un nido de amor que se acompaña con este 10 de copas, y que viene siendo, como te dije, por ley y justicia divina. Ahora, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la tardanza? Vamos a hablar de esta carta. ¿Por qué estamos hablando de la tardanza? ¿Por qué vemos tardanza acá? Aunque esté muy clara la persona, aunque venga a hablarte, aunque venga a decirte, por favor espérame, yo estoy arreglando mi situación, es porque dentro de todas las situaciones hay algo que le da muy duro, y es los remordimientos. Se siente culpable de alguna situación. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que le está pasando. Pero al fin y al cabo, las esperanzas, como repito de nuevo, no se pierden. Aquí están las esperanzas puestas en esta situación. Vamos a ver, para finalizar, un mensajito acá, que te puede estar mandando también esta persona, y vamos a ver aquí qué pasa. Probablemente, ustedes se dieron un stand-by, como digo, un stand-by es un tiempo de espera, cada quien se dio un tiempo de espera para que esta persona pudiera resolver. Y que, claro, tú dirás, si de aquí a un tiempo prudencial esto no se resuelve, pues yo tendré que seguir adelante con mi vida, y me parece que es lo más lógico que pueda suceder. Sin embargo, yo veo acá que hay muchísimas razones, quizás como para tener la esperanza, como realmente sale la carta de la trama, de que esto se va a solucionar. Vamos, pues, entonces a ver qué nos dicen estas cartas, y dice recuerdos amargos. Eso es lo que pasa acá. Hay recuerdos, muchos recuerdos de la parte de esa persona, recuerdos amargos que quizás vienen siendo de la parte de esa otra persona, como recuerdos amargos que quizás es de tu lado, no lo sé. Lo cierto, y para, como decir, lo más importante de todo esto, que es la trama, es la esperanza que hay aquí en todo esto, y la esperanza que se complementa con estas cartas que estoy viendo aquí alrededor. La carta del resultado final, que es justamente, y te repito de nuevo, el nido de amor que se vuelve a hacer, con, acompañado con este 10 de copas, con la felicidad, o sea, mucha felicidad para ti en ese momento cuando se dé lo que se tiene que dar. Pero hay cierto remordimiento de la parte de esa persona o de alguien, un remordimiento que está pegando un poquito. Vamos a ver aquí para ti. Vamos a ver para ti. Voy a poner estas cartas así. Vamos a ponerlas acá de esta manera. Y quiero ver entonces ahora tres cartas para ti. Y vamos a ver qué nos dicen esas tres cartas para ti, y con respecto justamente a esta situación, ¿de acuerdo? Vamos a ver pues entonces qué nos dicen las cartas. Vamos a ver cómo está todo. Tres cartas para ti. Tú estás listo. Quizás tú has decidido, quizás, fíjate, voy a poner aquí el corte, quizás tú en el fondo has decidido no intervenir, has decidido, y ese sería el consejo que te darían y sería lo mejor que hicieras. No intervenir en esta situación, desaparecerte energéticamente por un tiempo hasta que esta persona pueda resolver. Pero te veo aquí en conversaciones luego con esa persona y tratando también de trabajar en ti, trabajar en tus propias prioridades. Es cierto, tienes cierto miedo a que esta situación no se termine de resolver, pero por lo que estoy notando acá, por lo que estoy viendo, aparentemente hay una gran, gran resolución. Tarde que temprano. Es cierto que esto se tarda un poco, te lo repito por esta carta, pero ahí estamos viéndolo. Estamos viendo que esto va a marchar, esto va a funcionar, esto va a caminar, esto se va a resolver. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.